Tuvimos tres actividades, una en Provenza, muy importante esa reunión, porque allí dependía si se podía o no continuar con la Junta de Acción Comunal del Parque Provenza. Logramos hacer la asamblea preparatoria, se eligió el tema de garantías y se convocó para elecciones de la nueva junta para el día 4 de diciembre. Igualmente se hizo la asamblea preparatoria también en la vereda Santa Bárbara 10 de mayo, que también teníamos ahí con muchas complicaciones, pero ya se logró hacer la asamblea preparatoria y también se nombró el comité, perdón, el teor de garantías y también van a ir a elecciones este 4 de diciembre. Igualmente estuvimos en la vereda El Pedregal, hicimos una asamblea de constitución de una nueva junta de acción comunal de ese sector y el sector se llama vereda El Pedregal, por venir parte alta, sector miradores de la UIS, una participación masiva de esa comunidad para poder constituir una nueva junta de acción comunal. También van a ir a elecciones para el día 10 de diciembre.